Muy buenas amigos, seguimos aquí con la pesca porque ya he descubierto como es Dirás, ¿Cómo? Bueno, pues era tan fácil como hacer esto ¿Dónde están los peces? O sea, que locura, desde aquí Le das a la C, ¿dónde está el pececito? Ahí estamos Así que yo lo busco así y le voy dando así a la C, tranquilamente Esa es, madre mía lo que me... Es que yo creo que la otra vez o no nos salía O no nos fijamos o alguna historia de esas Bueno, el caso es que ya voy a tener seis pececitos Ahí estamos, ¿Me puedo llevar alguno más? O ya han desaparecido todos, ¿No? ¿Me puedo llevar alguno más? Bueno, pues ya sabemos que aquí podemos venir a por peces, ni tan mal Vale, pues ya tengo los seis peces, así que continuamos con esta fantástica historia Madre mía, yo pensando que se había bugueado o algo de eso Bueno, lo mismo, sí, nunca se sabe El caso es que vamos a ir para allá Aquí no hay peces, ¿No? Aquí no hay peces Esta plantita me la llevo, que luego nunca se sabe los materiales Que vamos a ir necesitando Vale, pues vamos a entregar la de los peces Y luego a ver qué pasa ¡Yeeh! Traigo un montón de peces Míralos, estos peces van a saber tan bien como la papapica Gracias por tu ayuda Ese hombre de allá es mi hermano Bien Ese hombre ha puesto de allá es mi hermano Ok, asegúrate de hablar con él si quieres más trabajo A menos que hablaste con él antes de hablar conmigo Te prometo que eso no me molesta Ok, ¿Qué nos ha dado? ¡Uh! Unas sombreras Nos ha dado unas sombreritas para ponernos aquí todos los tonais Equipo, equipo Hombreritas Estas, ¿No? Que no valen ni para tomar por saco Ok Destroy all ¡Uh! Un escudo de level 40, ¿Eh? Ni tan mal Vale Y por aquí que tenemos lo mismo de siempre, ¿No? Vale, esto lo vamos a ir dejando aquí como si no hubiese un mañana Y no pasa nada Oye, esta Equipada, ¿No? 92, tal, tal 122 Vale, perfecto Ok, gestionado esto Bueno, pues vamos a ver qué más misiones teníamos A ver Eeeh Misiones Ok Bueno, teníamos los caballeros goblin 50 de 20 Derrota caballeros goblin, ¿Vale? Sin problemas Luego 5 de 5 Las máquinas han destruido los dispositivos tech Ok Pues vamos a buscar los dispositivos tech Estos Y vamos a por ellos, ¿No? Vale, vamos a ver Espera, voy a hacer un salvadete aquí O sea, acaso Para no perder más que nada Lo que tengo ya Farmeado y demás Que he estado farmeando un poquito Ok Vale Han destruido los 6 dispositivos tech Vale, 6 dispositivos tech Como me mola Cada vez que grabe Estos dos de aquí Me vuelvan a salir Una coru Uy, no he llegado Vale, lo tenemos Vale, pues vamos a buscar los dispositivos tech Que están allí arriba Vamos a por ellos Vale, por aquí Uy, ya ves que sin gente Uy, como viene, ¿No? Vamos a por esos dispositivos tech Vale Vale Para Para Trinca Vale, ok Y así Ya, si así le reventamos de una Es que hay una comparación, macho ¡Menuda comparación! Vale, hola, cracks Vale, pídate unos cocos Mientras que viene Esa es Vamos con la del árbol La táctica del árbol Venga Y ahora es cuando le das Eso es No saltes al aire Como lo ¡Ay, ay, ay, ay! Como los goblin esos locos Que iban ahí Saltando ¡Uh! Esto es un dispositivo tech ¡Uf! Ya ves ¡Uno menos! Pues ni tan mal ¡Uf! Me ha dado un buen espadazo ¡200 me ha quitado un espadazo! Nada, eh Tranquilo Espera, no puedo subir ahí A coger eso de ahí Bueno Luego subiré por ahí arriba Vale, a ver ¿Qué más tenemos? ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Eso es Perfecto Perfecto Vamos 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 Ahí estamos Venga, otro fuera Perfectísimo ¡Uh! Ahí hay otro abajo Vale, ¿qué tengo? Si es... Me ha vuelto a pasar hoy Lo de coger y hacer así Y lanzarme Pero porque sale para atrás Y esa desaparece Bueno, al final no lo rompo Vale, ¿y qué hay? Nada O sea, que he gastado un montón Para nada ¡Muy bien! Si un espadazo lo pudiese romper ¿Cómo cambiaría la cosa? Ok Vale, por aquí tengo otro de estos ¡Yapa! Eh, no te vayas al agua Perfecto Para mí, para mí, para mí Vale, hay que coger más tech de estos Esto que son piedras ¡Uh! Esto es un desierto muy mono, ¿no? Sí, señor Desiertito, desiertito ¡Ojo! Cuidado ahí ¿O se da los dos? Sí, un poquito Un poquito de sí Cuidado ahí Que no veas cómo enchufa Esta gente, ¿no? ¡No! ¡Echate! Eso es, eso es ¡Me equivoco de tecla! No pasa nada Seguimos ¡Uh! Tiene pinta de cuevote esto, ¿no? No sé si me va a dejar entrar Una barrera misteriosa Me pide entrar Y un ruedo desordencedor también Vale, 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 vale Bueno, pues ya he destrozado Los seis que me pedían ¡Uh! Vamos a pillar un par de cofres Vamos a pillar esos minerales de ahí Y nos volvemos Dame kill, dame kill Tú, nace de plástico Ok ¿Qué pasa, hermano guapo? Ya he destrozado todo eso Y ahora qué hacemos con la vida ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Con el daño que causó este Tech, el inter... Inter... ¡Jeje! Tech, el interquerer ¡Uy, macho! ¡Qué jugo de palabras tenéis aquí! Se revelará pronto para reparar el daño Cuando estés listo, dímelo ¡Uh! ¡Level up! Espera, vamos a grabar Vamos a grabar Porque suena a boss Esto me suena a boss Y ya sabéis que cuando hay un boss Suena a que pillamos Vale, y voy a aprovechar también A hacer más arte Más bombas de estas Necesito calabazas No tengo para más Ok Hay que cuidar las pocas que tenemos Vale Y... Lo mismo anochece Pero bueno, no pasa nada Yo vi, pero ¿por qué? Voy a soltar ¡Ay, por qué! Voy a llorar Venga, a ver Vale, ahora que has parado el progreso De las máquinas de las ruinas En el de tendrá que revelarse Ok Ve hacia las ruinas Encuentra el tinkerer Y Lidia con él Claro que lo haré Por supuestísimo Ten cuidado Imagino que los tinkerers Son guerreros fuertes Lo son, lo son Pero antes vamos a prepararlos Antes de luchar con él En plan a saco Vamos a prepararnos Con un pequeño evento De derrotar a las máquinas Vamos a ir calentando Porque estos Mira, son nivel 37 Eso es Vale Eso es Vamos a ir a ganar Un poquito más de nivel Aprovechando el temario Ok Eso es Si les stuneamos Ahí está Buenísima Lo bueno es que Como les stuneamos Tenemos ahí Una buena probabilidad Ay, por cierto Voy a pillarme esto Y esto Y esto Que nunca se sabe Mandar un par de palazotes Por ahí, eh Venga Esto va rápido Esto va easy Esto va easy Llegate eso Nunca se sabe Level up Eso es Eso es Ahí he pegado a todos, eh Ahí habéis fallado Cracks Vamos El último El último Ahí estamos Esa es Esa es Vale, vale Easy, easy, easy Un espadote Un espadote Ok Vale, pues Vayamos A por el Makinurri ese Vamos a ver Que tan fuerte Es el Makinurri De momento Vamos con nivel 36 Cosa que no está mal Es que llevamos Muy bollantes De pociones Pero va la cosa bien A por él Se ha dicho He vuelto Amigo Ahora me deja pasar No me deja pasar ¿Y tú qué haces aquí? ¿Grad? Uh Que este es el Terrible Tintereg este Madre mía Y yo Ay Dios Este es el Terrible Tintereg Y yo Pensando que tenía Que entrar ahí Por lo que sé ¿Te has skinido A tú solo? Madre mía Anda que se le han currado Mucho con las skins, eh Hasta luego Pequeño Tintereg Madre mía De repente Lo he visto ahí Digo ¿Quién es ese hombre Que esté ahí? Me he flipado He flipado Uh Mira, espera, espera Entrada triunfal ¡Wooop! ¡Yiii ja! Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Uy, pues si también Me les he flipado bastante, eh Sí señor Sí señor Vámonos ¡Esa es! ¡Dale duro! Venga, perfecto Vale, pues nos cargamos Al Tintereg Vamos matando más Maquinurri ¿Podemos hacer esta A la vuelta? ¿Me la juego? Venga, soldados Yo os protegeré O lo intentaré Vale, lo mismo me he columpiado ¿Pero qué hago aquí metido? ¿Qué es este maquinón? Cuidado, un poquito más Buenísima Buenísima Pues menos mal que La he hecho focus al otro Pero yo creo un guantazo de esos Y menos guayaba me llevo Bueno, pues ni tan mal Nada, soldados Hasta la próxima Bueno, vamos Vamos a volar El tema aquí va a volar Va perfecto Va easy Metemos una maquina ¡Pum! La reventamos ¿Quiere que rompamos cosas? La rompemos ¿Qué quiere que somos soldados? ¡Lo salvamos! Si es que desde que llevo La armadura de dragón Voy volado Voy volado por la vida ¡Creeble! Ya estoy aquí, crack Bueno, he roto la maquina He roto al tío He salvado unos soldados He roto He roto toda la calabaza Sin querer Así soy yo ¡Bienvenido! Veo que todavía está sano y salvo ¿Sí, amigos? Si no, no estáis aquí Me imagino que ya lidiaste con el Tinkerer Y lo hice sin querer, además ¡Buen trabajo! Contigo tengo la posibilidad de ganar contra el mal Por supuestísimo ¿A qué estamos aquí? Si no ¡Vámonos! Vale, ¿qué más misiones me quedan? Vamos a ver Misiones Por favor Indíquenos Misiones La caballería Goblin Vale, mucho Goblin Has desactivado las torretas Ok Vale, pues tenemos que ir ahí a la esquina A desactivar las torretas Perfecto Pues vámonos para allá Vamos a tope Oye, es una cosa increíble Vamos, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam Misión aquí, misión allá Misión aquí, misión allá Pim, pam, pim, pam, pim, pam ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Menudo baluarte Para abajo Tira, tira, tira para abajo Tira para abajo Uf, hay un maquinote ahí Se supone que eso nos iba a atacar Estos son nivel 38 Vamos bien, vamos bien Cuidado Cuidado con los misiles teledirigidos Cuidado con los misiles teledirigidos Cuidado con los misiles teledirigidos ¿Y cómo me acerco yo a eso, loco? Pero bueno Que lo mismo no he venido a reventaros tanto, eh Pero que son misiles súper teledirigidos, loco ¿Qué hacemos con eso? Espera, 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 espera Espera, 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 espera Calma, 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 calma Madre mía ¿Pero qué es todo esto? A ver, con calma y tranquilidad De primero vamos a cargarnos O vamos a intentar cargarnos a eso No prometo nada, eh Dios, déjame reventarle No puedo reventarle porque tiene un escudo ¿Y cómo reviento el escudo? Vale, ¿cómo desactivo las torretas? ¡Oh! ¿Qué es esto? Gran hacha de oro Espera, 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 espera Gran hacha de oro ¿de qué? A mí cuéntame esto Gran hacha de oro Noventa y nueve de daño ¡Uy! ¡Uy! Casi es un armato pro Vale, vamos a ver Ha desactivado las torretas Vale, ok Uf, chaval, esto va a ser Es que con misiles teledirigidos Ojito, eh ¡Uf! ¡Uf! ¡Salta! ¡Uf! ¡Esquiva! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! Menudo paseo, ¿sabes? Tira, 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 tira Es imposible, loco Menos mal que me quitan poco Si no me revientan ¿Pero qué es esto? ¡Por Dios santo! ¡Pero dejarme en paz! Vale, ya está Ya está Decidido Decidido Hay que hacerlo Hay que hacerlo Esquivo, esquivo, esquivo Avanza Avanza Si hay que desactivar las torretas Se desactivan Venga, para adentro ¡Uf! El mecanismo está aquí dentro Se van a enterar ¡Vamos! No va a haber quien me pare Voy a destrozar esas torretas O por lo menos su escudo Venga, vamos ahí Eso es Derecha Izquierda Vale Izquierda está abierto Eso es Vamos Eso es Vamos Me he venido aquí a jugar con vosotros Aunque me guste jugar con vosotros Ahí estamos Dame todo eso Ya lo venderemos ¿Ves? Puerta número uno Venga Vamos Ábrete sésamo O no Te abras Lo que tú quieras Vale, pues no se abre Parecía que sí Pero no Vale, aquí está cerrada con llave Con lo cual voy a tener que ir para el fondo ¿No? A ver, crack No molestes que tenemos prisa Que vamos mal de tiempo No tengo la llave, ¿no? Vale, no tengo la llave No pasa nada Buscaremos otro método para abrir la puerta Es decir, busca la llave A ver, giramos por aquí Vamos a ras Curva izquierda Segunda derecha Mete profunda Mete tercera Arracata Vale, y aparte de esto ¿Y la llave? ¿Dónde está? Aquí, llave Ya tengo la llave Ya tengo la llave Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Esto es una incursión En toda regla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Esa es, esa es Esa es Hasta el fondo, hasta el fondo Tiene transportación y la solución Venga, 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 venga Uf, ¿está el volumen altísimo? ¿O lo tengo yo altísimo? Tengo yo un poco alto Y está altísimo ¡Vámonos! Venga Que estamos entrenando para esto Hemos hecho misiones de todo tipo Hemos luchado contra robots más grandes que ellos Y nos hemos comido una de misilacos que podéis flipar No, os hacéis una idea Vale, ya está, ya está Level up, level up Cómo no, cómo no Level up Esa es la buena ¿Y esto qué hago con ello? Función, funciones de mirada activada Pasillo central abierto Venga, volvamos al pasillo La puerta esa que está cerrada Pues ya está abierta Venga Que no pare la incursión No le dejemos replegarse Hay que atacarles Eso es Pasillo delante Pasillo delante Vamos, vamos, vamos Hay que desactivar el botón Hay que apretar el botón rojo Esos misiles No pueden seguir matándome Bueno, no me han matado todavía Pero no pueden seguir Esto está cerrado Gente a la izquierda Gente a la derecha Gente a la izquierda Venga Eso es No sabes ni por dónde te vengo Soy el tío al lado Dale 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 Ya he reventado Venga Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Dos Eso es Que te reviento Vamos que te reviento Reventado quedas Vale Pasillo derecha Pasillo central Pasillo izquierda Empecemos viendo por la izquierda Venga Vamos Puerta cerrada Vayamos a la derecha Tema que tengo el las este Para ir más rápido Vamos Vamos Puerta cerrada Pues lo mismo hay que ir por el centro Esa es Esa es Capo en la gay Ahí va Ahí estamos Venga Crack Me estorbas No quería decírtelo Pero Uf Cachazo mal dado Ahí estamos Vale Oh Si puedo ir abriendo todo tipo de Ojo Que susto mal dado La virgen Venga Vamos 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 que vamos a ir abriendo puertas Como si no hubiese un mañana ¿Quién queda? Salta 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 Vamos a explicar Críticos 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 Ahí está Ahí está Vamos con cofrecillo y todo Espera que se me ha ido el ratón de bola Ahora Perfecto Ahí estamos Ya ve la puerta Ok 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 Tú ábreme posas Ábreme cosas Que somos muy de abrir cosas Venga Ábrete ahí Ábrete ahí Venga Ahí estamos Así que se esperaba Uh Vale Ahora que estéis todos juntos Esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena Estuneado Y rematado Perfecto Perfectísimo Tornillo Tec No sé que remató Venga Dame ahí cosas Me están dando una armadura Tec O algo así Es cosa mía O me están dando piezas De una armadura Super tec Vigoros Maretec Hombros Venga sí Hasta luego Lucas Sabemos que vamos con la armadura De dragón La mejor del mundo entero Y un poco más ¿Por qué? Porque huele a algodón ¿Y es en serio? No en serio no Vale Ahora tenemos dos puertas Una a la derecha Y otra a la izquierda ¿Cómo le trae el algodón en sí? Bueno en fin El caso es que vamos a ir por la puerta de la izquierda Según entramos No según salimos Cuidado ahí que os podéis perder Seguirme el hilo Seguirme el hilo Vale Otro más Otro más Venga Juntaros por favor Juntaros Que tenemos poco tiempo Ya vamos Vamos muy ajustados de tiempo de capitulillo Venga vamos 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 Chavales Esa es Esa es Morir con dignidad Morir con pasión Pero sobre todo morir rápido Venga No me des ¿Por qué me das? Ahora tengo que tener una posición Es que de verdad Venga Metemos al último Perfecto Pasillo 2 Vamos a por el último Es decir Según salimos Seguimos de frente Cruzamos del todo Giramos para la izquierda Si no recuerdo mal Según pasamos de frente Eso es Y vamos a abrir la otra puerta Que nos queda Bueno Bueno Venga La última Hay que desactivar esto amigos Hay que desactivar esto No más misiles amigos Ciudad Libre de misiles Venga Ahí estamos Eso es Esquivo Ataco Vuelvo Esquivo Ataco Vuelvo Esquivo Ataco Os doy de lejos Y un mazalco Ahí estamos Madre mía Fluyo 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 por el agua Soy como un pajarillo Vuelo Es una cosa increíble Ahí funciona Terminada Pasillo 1 Vamos 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 ¿Y a dónde Vamos Vale Creo que tengo que volver No recuerdo muy bien por dónde Pero tenemos que volver Me seguís el hilo Me seguís el hilo Venga Esa es Esa es Esa es Aún me desactivan las torretas Vale Por aquí se puede Por aquí se puede Y ya no sé Ahora sí que estoy perdido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esta puerta se me ha abierto Sí Yo creo que esta es la que se me ha abierto Podemos seguir Podemos seguir Es todo de frente amigos Pasillo para adelante Es muy largo Así que yo creo que vamos Sí efectivamente Vamos fenomenal Se va a poner aquí gente Incluso mañana ¿No? 3, 2, 1 Ya Ah pues Pues no Venga Abrimos último candadete Uuuu A por ello Venga Ojo Pero bueno A ver De momento Torreta fuera Vale Se acuerda De activación de torreta iniciada Todas las torretas Ahora están desactivadas Ok Así que ahora te puedo Enganchar Como si no hubiese O no Ah vale Están desactivadas Pero no me las puedo cargar No Uy Los chaguay Que ha hecho zomado Ahí será Pues son nivel ya 40 Ahí estamos Uff Menudo criticazo Te ha llevado No Vale Cuida ahí Cuida ahí Cuida ahí Cuida ahí Hace un mega combo De laverno Eso es Ya ves que hace un mega combo De laverno Ay A tu casa Pues ya estaría ¿No? Y esto No me lo puedo cargar Pero está desactivado Me gusta Me gusta Me gusta La gusta Vale Todo desactivado Pues ya podemos salir de aquí Como unos campeones ¿No? Una coche increíble Eso es Vámonos 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 de aquí Tres días para salir He vuelto amigos Pero ahora lo tenéis torretitas Esa es Esa es Que soy nivel 40 Me da igual Yo soy nivel 38 Ya mucha honra Cuidado ahí Que se nos pone tenso El coleguita Vámonos Esa es Esa es Puedo destrozar ahora No Pero me encantaría Vámonos Eso es Estoy aquí No, no Estoy aquí Pla Estoy aquí también Estoy en todos los lados Ahora el pasillito de la muerte Ahora es un pasillito Aburrido ¿No? Uh Casi me das Has estado a punto Espera ¿Qué? ¡Ay! ¡Epa! ¡Ya ha sido ¡No, no, no, no! ¡Vencerna! Y como iba diciendo No podemos volver Tranquilamente ahora Porque ya Ya el pasillo este Ya no lo de antes Aunque antes Mola más Tenía su puntito Hola crack He vuelto He destrozado a todos Y he llegado vencedor Así soy yo Y... Sí, efectivamente Y tú eres inmortal Venga va Pues será Se han apagado las torretas ¿Fuiste tú? No amigo Has sido tú Pero no te has dado cuenta Pues claro que soy yo Con la barricada de tinga y huelga abierta Podemos obtener las reservas Que necesitamos Gracias Ok Pues nada Pues ya estaría ¿No? Zona hecha Zona limpia Ya no hay mucho más Bueno tenemos El misterioso sitio Con la cúpula de protección Esa que ya me imagino Que no la tendrá Así que... Puede ser que se venga Un nuevo orbe Vamos a ver Donde estaban los orbes A todo esto Orbes Hay uno aquí Puede ser que entrando en la cueva Cojamos el de ahí Ahora lo averiguaremos ¿Por qué tengo por aquí? ¿Has encontrado el diseño? De la cresta Uh, a esos aquí Con lo cual nada todavía Y luego tengo este de aquí Que es básicamente derrota A los caballeros goblin Que eso, bueno Si, por el mundo Ir derrotando Que son misiones que te dan por ahí Ok Para seguir farmeando y esas cosas Vale, de acuerdo Pues yo voy a hacer una cosa Voy a guardar Vamos a dejarlo por aquí Yo creo que... Uy, bastante guay la verdad Así que yo me quedo aquí guardando Espero que os haya gustado Hemos acabado con un montón de robots De máquinas, misiles Y hoy hemos tenido de todo Así que espero que os haya gustado Y para el próximo más Adiós, chao, chao Adiós, chao